Safari es una de las aplicaciones más beneficiadas de iOS 15, con cambios muy grandes en su interfaz para proporcionarnos una excelente experiencia de uso. Y la verdad es que creo que les ha quedado algo muy logrado, ¿eh? Ahora tenemos la barra de direcciones en la parte baja de la pantalla, lo que nos permite acceder a todo de forma mucho más sencilla y con una sola mano. Y no solo hablo de escribir una URL o una búsqueda, no, no, no. También podemos acceder a todas las opciones desde la parte baja de la pantalla. Al tocar en el icono de los tres puntos veremos todas las opciones disponibles. Podremos compartir la web, añadirla a la sección de leer más tarde, cambiar el tamaño de la letra, traducir la página a nuestro idioma, en fin, acceso a todo de forma mucho más rápida y más cómoda. Además, cambiar de pestañas no puede ser más sencillo. Basta con deslizar el dedo en la barra de direcciones a un lado o a otro para ir cambiando de pestaña en pestaña. Para abrir una pestaña nueva bastará con llegar al principio o al final de todas las pestañas que tengamos abiertas y deslizar el dedo una vez más y se abrirá una nueva pestaña. Si queremos acceder a todas las pestañas abiertas, solo tenemos que deslizar hacia arriba la barra de direcciones y tendremos una vista previa de todas las que tenemos abiertas en una especie de mosaico. Además, podemos crear grupos de pestañas y esto está muy bien. Por ejemplo, imagina que estás buscando información sobre el nuevo iPad Pro y quieres ver distintos artículos, vídeos, fotos, en fin, de todo. Pues nada, antes de iniciar tu búsqueda, entras en la sección de pestañas. En la parte baja tocas en donde pone el número de pestañas que tienes abiertas y en las opciones que te salgan, tocas en nuevo grupo de pestañas vacío. Le das el nombre que quieras a ese grupo de pestañas y listo. Ahora solo tendrías que hacer una búsqueda e ir añadiendo pestañas. Cuando estés dentro de la página que quieras enviar a ese grupo de pestañas que acabas de abrir, dejas presionada la barra de direcciones hasta que te aparezcan las opciones y tocas la opción que pone mover a un grupo de pestañas y eliges el que acabas de crear. Cuando termines de incluir todas las ventanas que quieras en el grupo, solo tienes que entrar en la zona de pestañas, tocar en la parte baja de la pantalla y seleccionar el grupo de pestañas. Ahí las tendrás todas reunidas y listas para ser consultadas. Otra pequeña cosa interesante es que ahora podemos volver a cargar una web simplemente deslizando el dedo desde el centro de la pantalla y hacia abajo. La pantalla de inicio de Safari también ha cambiado y ahora no se limita a mostrarnos nuestros favoritos. También veremos mucha más información que podremos configurar a nuestro gusto. Incluso podremos poner una imagen de fondo de las que ya vienen incluidas o una foto que tengamos en nuestro dispositivo, lo que queramos. Si tienes un Mac, todo esto te resultará muy familiar porque la pantalla de inicio de Safari en los ordenadores de Apple es exactamente igual a esta de iOS 15. Y para acercar aún más la experiencia de navegación de los ordenadores al iPhone, Apple ha incluido también una sección de extensiones para Safari. Para descargar extensiones, entramos en los ajustes del iPhone, vamos a Safari y ahí veremos una nueva sección para las extensiones. Además de poder encender y apagar todas esas extensiones cuando las tengamos instaladas, también podremos acceder a la sección dedicada del App Store para ellas desde el botón que pone más extensiones. Muy fácil. Ahora mismo no hay demasiado para elegir, pero bueno, seguro que en poco tiempo se llena de nuevas funcionalidades para el navegador del iPhone. Si quieres seguir aprendiendo cosas nuevas sobre tu iPhone, échale un vistazo a estos vídeos en donde tienes toda la información sobre iOS 15 y las novedades que Apple va añadiendo a su sistema operativo.